Es raro lo que trae. ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo le va? Está medio sinflada hoy. ¡Hola amigos! ¿Qué es miércoles para quedarse en los condos de la juerga? ¿Cómo? ¡Hola amigos! ¿Qué es miércoles para organizar una juerga? ¡Ah! ¡Menos más! ¡No, no, no! Con la noticia. Mañana juega la selección y hay que ganar como sea. Mañana juega la selección y hay que ganar como sea. Muy bien el traductor. Muy bien el traductor. Muchas gracias señor. Muy bien maestro. Muy bien. Ahora tengo los huevos en la garganta, la reconcha de la lóbala. ¿Qué? Dice que tengo un presentimiento que vamos a ganar sobre la hora. No dice eso maestro. Nada que ver. Dice eso. Si perdemos, Santamoli te van a colgar de los jefes, te van a moler en el horto. No. ¿Qué dijo? Que sabemos a lo que Santamoli se somete a pesar de estar en la selección en un tramo tan corto. No. No dice eso. Dios mío. Exactamente eso. Exactamente eso. ¡Mierda de tela! Otro tema. El menor circulan los nuevos billetes con el rojo de un guanaco. Ah, algo entendí. Algo entendí. Desde hoy circulan los nuevos billetes con la imagen de un guanaco. Sí señor. Sí señor. En vez de un guanaco. ¿Qué? ¿Por qué no ponés la foto de ésta, mi bichota? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dice que en vez de un guanaco. Sí. ¿Por qué no pusieron la foto de una gaviota? Ah, yo entendí otra cosa igual. No, no, guío. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué carajo te importa lo diseñar? ¡Forro, sorete! ¿Qué no quiere hacer? Está enojado. Dice que estos diseños se disfrutan. Es un gran trabajo pensar las nuevas figuras de los billetes. Ah, claro. No sé qué interpretación. Yo no escuché eso igual. Es una sorpresita. ¿Hay una sorpresita? Verde en el gobo. ¿Qué? Una sorpresita. Ha llegado un amigo. A ver quién es. Adelante. Leo. Leo, 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 Leo. No, no, no. Leo Messi, Leo Messi. ¿Luelo Messi está acá? El mejor del mundo. ¿Luelo? ¡Qué grande, Messi! Leo Messi, el mejor jugador del mundo. El número uno. ¡Un aplauso! Vamos, Leo. Te va a decir un aplauso para la purga Messi. Tremendo. Sí, pero así calladito como lo ves, no sabés qué grande tiene la tija. ¿Qué? No, 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 no. Oh, tranquilos, dice que es callado, pero se quiere ganar el mundial, tiene la idea fija Chicos, noticia de último momento, Barcelona declara la independencia el lunes